En este video te voy a enseñar a como descargar e instalar el navegador Opera en nuestra computadora. Antes de continuar con este video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador de internet y una vez que ya nos encontremos en esta ventana nos vamos a ubicar en la barra de búsqueda y vamos a colocar la palabra navegador Opera. Presionamos la tecla Enter y vamos a ingresar en esta opción. Se nos abre la página principal de Opera y vamos a presionar clic sobre esta opción que dice Descarga Opera. Automáticamente se nos inicia el proceso de descarga. Ahora vamos a ejecutar el instalador En algunas computadoras aparece este mensaje Le damos en Ejecutar Y automáticamente se nos abre la ventana de instalación Ahora le damos en esta opción que dice Instalar En estos momentos se está instalando el programa de Opera En estos momentos ha culminado el proceso de instalación Y automáticamente se nos ha iniciado el programa de Opera Ahora voy a abrir una nueva pestaña Y voy a realizar una búsqueda Y como podemos observar nuestro navegador funciona de forma correcta Hasta aquí llegó el video de hoy Te invito a que te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones El video esine la campanita que puede hacer En este momento Fクest... ¡Aaspirado! Número 9 Y actives la campanita que puede hacer Arre paperwork Agararg 1 Y actives la campanitaewags Uri leader.. Nossa ие